Música Bueno este es un video cortito simplemente para enseñar algo que me habían preguntado como podemos hacer para crear ambientes en las canciones y estuve escuchando una canción que se llama Rayo Infinito una hermosa canción que usa un octavador, usa un POG pero voy a tratar de hacerlo con el dígite, con el WAMI está puesto una octava arriba el overdrive está con la ganancia más o menos de un 45% y el volumen en un 55% con un poco de agudos y los medios de la mitad el delay esta vez está con una mezcla de 22% y tiene un feedback de 34% porque no queremos que sea un delay muy largo es un delay análogo con modulación en 38% vamos a utilizar el reverb en el modo plate el maxverb y más o menos está en un cuarto de reverberancia vamos a probar como suena vamos a probar como suena vamos a probar como suena Gracias por ver el video.